¡Suscríbete al canal! Y bueno, también viendo en todos los videos... ¡Voy a decir! Y bueno, en todos los videos que hemos hecho he encontrado unos videos bien... Bueno, un video bien estúpido. Aquí les dejo el link en la descripción. Y luego vemos... Vamos a ver a nuestros invitados y ellos son... ¡Corte! ¡Otra vez! Bueno, también me he fijado... ¡Otra vez! Y bueno, también me he fijado en todos los videos que hemos subido. Un video bien estúpido y pendejo. En la descripción les dejo el link para que vayan hacia el video. Y bueno... Y nuestros... Vamos con los invitados para no perder tiempo en mamadas. Y ellos son... Y putas, pendejas, madres, dije que ellas son... ¡Ah! ¡Hola! ¡Puto! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Es que...! Y estos son... Y estos son... ¡No! Y bueno, también en los videos que hemos subido... Encontré un video bien estúpido y pendejo. Se los dejaré en la descripción, aquí abajo y... Bueno... Y bueno, entonces ya llegaron nuestros invitados. Y estos son... ¿Qué tal? ¡Petejo! ¡Es idiota! ¡Ah! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Como ya me había promecido que salían los videos... ¿Se recuerdan de mí? Que yo veía... ¡PORNO! 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 Bueno, y aquí No sé qué hiciste El viejo pendejo estúpido Pero Y bueno Ahí va Y bueno, después de este pinche conflicto Sigamos con el video Y aquí Ustedes los invité Para decirles Otra vez Y bueno, después de este pinche conflicto Hay que seguir con el video Los invité aquí A ustedes dos, ya que son expertos A decirles Unas sencillas preguntas La primera es ¿Qué se sentía Tener sexo con todas las mujeres Con ganas Que se encontraban? Bueno, era chido Pero mi amigo Daniel Les va a explicar cómo Pues Hay varias posiciones Que son La del perrito ¿Qué anda crees? La del perrito La de cuando estaba abriendo las piernas Como este, mi amigo Este, perdón Bueno, varias posiciones Que pueden aprender Como el abrazo Pero aquí mi amigo sabe más sobre eso O sea que Dime las posiciones que tú sabes Otra vez Y bueno, después de este pinche conflicto Hay que seguir con el video Y bueno ¿Qué iba a decir? No Otra vez Bueno, y después de este pinche conflicto Hay que seguir con el video Y bueno A ustedes dos Los he invitado Para decirle Unas sencillas preguntas A ustedes que son expertos en eso Ok Y bueno Pues después de este pinche conflicto Hay que seguir con el pinche video Los he invitado a ustedes dos Para, ya que sé que son expertos Decirles Preguntan ¿Qué pinches sencillas? La primera pregunta ¿Cómo? ¿De qué manera brusca? Igual que estoy haciendo Con esa pinche cosita Lo hacía con las mujeres Que se encontraban ¿Cómo sentían? Bueno Corte